Hoy vas a aprender a cómo seleccionar, cómo quitar aplicaciones predeterminadas del sistema de MIUI. Está muy bueno revisar esto, sobre todo cuando tenemos distintas aplicaciones que sirven para lo mismo. Por ejemplo, varios reproductores de música, varios administradores de archivos, varias aplicaciones de correo, etc. De esta forma vamos a poder indicarle al teléfono cuál de todas estas aplicaciones es la que va a tener que usar de manera predeterminada. Esto lo vamos a hacer en MIUI 13, pero es muy seguro que también funcione en MIUI 12 o 12.5. Vamos a irnos a los ajustes de nuestro teléfono y luego vamos a bajar aquí a donde dice aplicaciones. Dentro de aplicaciones nos dirigimos a administrar aplicaciones. Vamos a buscar los tres puntitos que nos aparecen en la esquina superior derecha y vamos a ir a donde dice aplicaciones por defecto. Una vez aquí vamos a tener todas las apps predeterminadas las cuales podemos cambiar. Launcher, mensajes, navegador, cámara, galería, entre otras. Por si te lo estás preguntando, podemos cambiar aquí la aplicación de teléfono de Google por la aplicación de teléfono de MIUI. En teoría se debería poder, pero resulta que si tú instalas la aplicación de mensajes y contactos de MIUI, la de Xiaomi, esta se cierra, se crashea y no sirve. Por lo tanto, ni siquiera la puedes usar de manera habitual y mucho menos establecer como app predeterminada. Pero lo que sí podrías hacer es tener alguna otra aplicación que te guste de teléfono y ponerla aquí como predeterminada. Si usas otro launcher que no es el del sistema, vienes aquí y aquí te va a aparecer ese launcher y nada más lo seleccionas. Cosa muy curiosa, la cámara, yo tengo ahora mismo dos cámaras. Tengo la cámara del Xiaomi y la cámara Google Cam, la Gcam. Que si te interesa tener la Gcam, exactamente la que necesitas para tu teléfono, ve a ver el video que te lo dejo al final. Por alguna razón, no puedo cambiar la aplicación predeterminada del sistema por la Gcam. Si en algún punto logro conseguirlo, voy a hacer un video al respecto. Así que suscríbete. Luego aquí en galería es muy interesante que vengamos y seleccionemos Google Fotos o alguna otra galería que tú uses que te guste. Google Fotos porque es la más completa y ahí guardo toda mi información, creo que la mayoría sí lo hacemos. Tú tendrás aquí galería, pues seleccionas nada más Google Fotos. Correo, por ejemplo, si tienes la aplicación de Microsoft, pues aquí seleccionaría la de Microsoft si no quieres usar Gmail. Música, también bastante interesante que la mayoría, casi nadie, no conozco a una sola persona que use la aplicación de música de Xiaomi. Entonces yo aquí lo cambiaría, en lugar de música pongo Spotify. Navegador, puede que uses algún otro navegador porque Chrome consume bastantes recursos y si tu teléfono no es el más rápido puede que le cueste algo. Pues aquí puedes venir y seleccionar algún otro navegador. Si ya has hecho muchos cambios y ya es un desastre aquí, también tenemos la opción de restablecer todo valores predeterminados. De esta forma, si le damos, se van a restablecer todas las preferencias de las aplicaciones a valores de fábrica. Las preferencias, no que se vayan a borrar tus datos. Le das aquí a restablecer y ya todo habrá vuelto a la normalidad. Como puedes ver aquí galería, no tengo ninguna seleccionada. Yo voy a entrar a seleccionar galería, fotos, música, Spotify. Ahora sí, ve a ver el video de cómo instalar la Gcam o si tú lo que quieres es ahorrar batería. En MIUI 13 te dejo por aquí la guía más completa para hacer eso.